Y contactar directamente con aquella opción que más le... Entonces es importante tener un comparativo, ¿no? Es decir, siempre cuando uno compra, digamos, lo ideal en un mercado con información amplia es tener todas las posibilidades y tener un cuadro que te resuma las comparaciones. Exacto. Y además están pues los corredores de seguros, que si la persona interesada conoce algún corredor o busca algún corredor, puede asesorarlo un poco más allá ya directamente. Ahora, ¿existe la percepción de las personas de que tomar un corredor, digamos, al final va a salirte más caro? Porque si tú vas con la entidad o contratas directamente, digamos, con la entidad aseguradora o con, digamos, una entidad financiera que paquetiza estos seguros y vende volumen, entonces, digamos, uno podría pensar, ¿para qué le voy a pagar un monto adicional al corredor de seguros? Porque eso obviamente al final me va a encarecer el total que voy a pagar por el seguro. ¿Eso es cierto o no es tanto así? No, porque el, digamos, la prima ya está definida y el costo está definido y la comisión sale de la, digamos, eso lo asume la compañía, es un gasto de la compañía de seguros. No necesariamente es un sobrecargo al precio en caso se venda a través de un corredor. Claro, pero eso en todo caso sería importante, por ejemplo, para toda la gente que está metida en el sector transportes. Porque entiendo que en ese caso es, digamos, es bien importante que se vea si es que estas coberturas de seguros, por ejemplo, tienen el tema de protección, el tema de responsabilidad civil. Sí. Por ejemplo, en esos casos, si hay una empresa que tiene una flota pequeña de furgonetas, por ejemplo, y tengo tres o cuatro, probablemente... Es fundamental, porque ahí, en ese tipo de vehículos, los accidentes son muy severos, o sea, son muchas las personas involucradas en el accidente, entonces la exposición al daño de responsabilidad civil o algún juicio a tener que enfrentar es mucho mayor, ¿no? Ahora, cuando uno tiene un seguro vehicular, yo compré el vehículo, tengo el seguro, y después de un año lo quiero vender, quiero vender este vehículo. Digamos, ¿se transfiere automáticamente el vehículo, se transfiere automáticamente el seguro al siguiente propietario con todo lo que implique el contrato? Automáticamente no, no. Primero, al final de un año el seguro se renueva, hay la posibilidad de renovarlo, en la renovación se puede modificar, o sea, si al final, si en ese año el usuario, la persona, ve que puede modificar algo, tener una cobertura adicional, aumentar alguna cobertura, eso lo puede negociar con la compañía de seguros o con el corredor, en fin, como haya conseguido el seguro. Este, hay la renovación automática, se da con el mismo tenedor de la póliza, pero solamente tienes que aceptarla. Tú al final de ese año puedes decir, yo quisiera, voy a renovarlo, pero quisiera agregarle esto, modificar esto, ahí es opción. Pero puedo transferir, por ejemplo, no ha pasado el año, pasó medio año, por lo tanto la póliza sigue atender. No, el contrato es la persona. Entonces no hay transferibilidad. No, no, no. No hay forma de que se transfiera el beneficio. Tú contratas el seguro y este... No puedo endosar, digamos, el seguro a quien me compre el vehículo. No, no, no. Con lo cual, digamos, el comprador de ese vehículo estaría no coberturado durante el periodo hasta que le toque la renovación. En el caso de la renovación, simplemente ahí yo como comprador inicial diría, no quiero renovar y la otra persona tomaría el nuevo seguro. Sí, sí. Debería haber cobertura, ¿no? Debería haber cobertura de alguna manera que eso sea posible, ¿no? Ahora, lo que se asegura en el seguro vehicular es el vehículo con la placa y también coberturas personales. Podría darse el caso si se plantea con la aseguradora, ¿no? O sea, decir, estoy vendiendo mi auto, la póliza de seguros tiene para cinco meses más. Avisar a la compañía de seguros que está cambiando el propietario y por ahí puede hacerse. Pero tiene que notificarse que hay un cambio, pues, de propietario para tener la certeza de que todo el proceso está debidamente... Claro. Claro, porque yo me imagino que todas las personas que compran y, digamos, que venden un vehículo no están pensando en todos estos detalles a la hora de vender su vehículo. Claro. Y finalmente la persona que compra podría, de cierta forma, tener ese beneficio de que venga ya con cobertura. Con lo cual, digamos, es una ventaja más para la persona que está comprando ya un vehículo con cobertura. De acuerdo. Finalmente, el tema de los valores. Las personas, digamos, para que los precios comiencen a disminuir finalmente depende básicamente del costo y el costo, un gran componente del costo, digamos, de los seguros finalmente es la siniestralidad. Es cuánto, digamos, una persona choca o cuánto se roban un vehículo. ¿Gran parte de esta siniestralidad depende o está dependiendo de las personas propietarias del vehículo? O sea, de las personas que, digamos, chocan cada vez más porque hay problemas en tema de manejo, por tema de tráfico o por el tema de los robos que no dependen ya de las personas. Es un tema de seguridad ciudadana. Sí, bueno, lo que pasa es que el aumento de la siniestralidad es una combinación de los dos factores, ¿no? Este, el, yo diría, este, para ser, este, realista, ambos factores están, están, no están mejorando. O sea, hay más accidentes, hay, este, hay más robos, este, entonces ambos, ambos factores están coincidiendo y ambos empujan, pues, en el mismo sentido, ¿no? De cierta forma, una mejor, digamos, calidad de seguridad en la, en la, en la ciudad mejoraría... Ah, sin duda. ...los precios de todas maneras, ¿no? Sin duda. Se bajarían probablemente los, los precios. Hay otro tema con respecto al tema de los precios que es el tema del GPS, el famoso GPS. Sí. Porque ahora los seguros ya, digamos, es obligatorio que a la hora que te contrates el seguro, el seguro ya viene con este, con este, con este GPS prácticamente todo el vehículo. Para algunos vehículos, no para todos, ¿no? Es para, para algunas marcas y para algunos, son sobre todo vehículos nuevos, los, los tres, tres últimos años, hasta cuatro últimos años y para algunas marcas. No, no es, no es algo general para todos. Eso está en función de cuáles son los vehículos que son más propensos a ser robados, ¿no? A lo que me refiero es que si, por ejemplo, yo ya compro un vehículo y viene con GPS, digamos, ¿por qué yo no tengo como propietario la posibilidad de monitorear mi propio vehículo? Si ya, ya tiene GPS, en teoría debería poder hacerlo y de repente para un adicional extra, ¿no? Eso es, podría ser interesante para, 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 para los propietarios que sucede eso, ¿no? Bueno, lo, lo, lo que sucede es que el, el, el GPS es, 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 primero es muy importante porque cuando se produce el robo, es, es, es crucial encontrar ese vehículo en, en, en horas. Mientras cada hora que pasa disminuye la posibilidad de, de encontrarlo. Entonces, el, el, el GPS es fundamental para eso y hay una labor de coordinación muy estrecha, este, entre las compañías de seguros, las compañías propietarias de los GPS para, para ubicar muy rápido el, el vehículo. Entonces, dentro de ese costo también está esta labor que no se ve, pero que no es propiamente el aparato, sino toda la tarea de coordinación, ¿no? Y ahí el caso del, el tema de la policía, porque yo he escuchado algunos casos en donde es todo un dolor de cabeza para que la policía ayude cuando se tiene que recuperar un vehículo. Entiendo que es más fácil que la policía ayude cuando el vehículo tiene GPS que cuando no tiene GPS. Eh, bueno, sí, porque, este, el, cuando un vehículo no tiene GPS, este, desaparece muy rápido, este, hay, eh, por ejemplo, el, el, el grueso de los robos se orientan al despiece. Sí, te, 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 te fraccionan el auto y es bien difícil de ubicar. Así es, son, son robos a pedido. Uh-huh. Ya, ya los robos, este, espontáneos de, ven un auto estacionado y van y, ya no, ahora, ahora buscan carros porque hay pedidos específicos para, por, por los repuestos. Entonces, este, y todo está muy bien organizado, entonces la, la velocidad de recuperación es fundamental para evitar que ese vehículo, pues, desaparezca, ¿no? Pero eso también tiene, digamos, parte de las responsabilidades del propio mercado, de los consumidores, porque si yo voy a un taller y necesito una pieza, probablemente, no sé cómo funciona detrás de esto, pero me imagino que si hay demanda por ciertas piezas es porque alguien necesita las piezas y por lo tanto alguien está presionando para que esa pieza se consiga y por lo tanto que sea robada. Sí, exactamente, es un círculo vicioso. Lo que pasa es que hay tanta diferencia entre el precio, digamos, real, el precio que se paga en un taller por un repuesto legítimo y el precio en el mercado negro que la tentación es muy grande de buscar estos repuestos en los mercados informales. Y esto, evidentemente, es echarle gasolina al fuego. Así es, al final perjudica a todo el mercado, ¿no? Aunque lo óptimo también sería que, digamos, haya una más amplia competencia en el mercado de repuestos de forma tal que los repuestos bajen, porque entiendo que en el caso del mercado de los repuestos tienen amplios márgenes, es lo que he escuchado. Sí. Pero bueno, en la medida en que haya más competencia, esto va a beneficiar al consumidor definitivamente. Efectivamente. Señor Raúl de Andrea, un gusto tenerlo en Punto Económico y al final es importante, amigos, para que ustedes puedan tener mayor información, si van a contratar un seguro vehicular, puedan ingresar a la página web de APCEG www.apceg.org.pe. Ahí van a poder encontrar la información si es que quieren contratar un seguro vehicular de las cuatro compañías de seguros que lo están ofreciendo en el mercado. Muchas gracias nuevamente por venir a Punto Económico y volvemos en la siguiente parte del programa con todo lo que tiene que ver con seguridad en el comercio electrónico. Volvemos.